J.Benz sufrió aparatosa caída en plena competencia definitiva. Si o si se quiere enfrentar contra Nicola Porchela en estos guerra México. Anonymous hizo su regreso tribunal para hacer bailar a los guerreros psicopatientes en un nuevo juego. J.Benz fue uno de los protagonistas al caer intempestivamente en medio del set por culpa de Zahid Palau. El combatiente fue acusado por Johanna San Miguel pero las imágenes de reality comprobaron que Benzaquén se tropezó solito. La graciosa caída del integrante de los guerreros desató un ataque de risa de Jean Piero Díaz. Ya que pese al accidente la pareja de Angel y Zaga logró quedarse un tramo más de la competencia. Sin embargo todos estos juegos de competencia por parte de estos guerras serían los últimos. Ya que el 6 de septiembre esto es guerra México y esto es guerra Perú se enfrentarán en un duelo. J.Benz sería uno de los seleccionados para enfrentarse contra Nicola Porchela. Por otro lado, la academia presentó su segundo avance en sus redes sociales donde muchos de los competidores quedaron al descubierto. Cabe resaltar que este formato consistirá que tanto como guerreros y combatientes interpretarán diversos papeles para alcanzar la fama. En el nuevo avance de la academia Angel y Zaga protagonizó una fuerte pelea con J.Benz por tener un detalle con Luciana Fuster. La guerrera descubrió en el celular de su pareja que mantiene un interés por la modelo al darle muchos me gustas en sus fotografías de Instagram. En las imágenes del nuevo reality de estos guerras se especula que la manzana de la discordia que pondría de cabeza la relación entre la pareja de Angie y J. Sería Luciana Fuster. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.